En el mismo lugar, pero... Sí, al revés. Al revés. Diez meses, eso es un culo. Bueno, casi un año. Casi un año. Y era por una ocasión más feliz, pues, ¿no? O sea... ¿Por qué era? Porque no tenía entrevistados y comenzaba un blogismo.com Y este... ¿Qué has abandonado ahora? Abandoné un... Lo abandonaba un mes y medio, pues, ¿no? ¿Por qué? O sea, como sabes, entré a... A reportear en Panorama. Que era una... Una buena opción. Para ser más conocido en mi chamba. ¿Tú te has dado miedo tener que lidiar con Genaro? Este... A ver. Lo que pasa es que me convoca Jerónimo Centurión. Quien es el productor periodístico... Era el productor periodístico de Panorama. Y que lo conocía por esa vaina de agencia. ¿De agencia Perú? Sí, de agencia Perú. ¿Y él es Chocochipo o no? Como Chocochipo. Jajajajajajaja. Y nada, entonces... Me dijo que iba a estar Pablo... Pablo Bryan, que había descubierto los espectadores. Y dije... Puede ser una oportunidad chévere para... Para fogearme un poco. Y supongo que Pablo, pues, no va... Conceder en la línea editorial... Este... De Panorama. ¿Y cómo gente tan paja accede a entrar a un canal que... O sea, que está en ruinas, pero que está a punto de venirse abajo? A ver... Yo lo que sé es que... A Pablo, Genaro le dijo... De que al menos el canal iba a estar... Por un año más... En su administración. Ya. Ya. Entonces, como que un año más era, pues, este... Qué fino. ¿Ah? Qué fino. No, estoy haciendo un plan muy bonito por allá. Jajaja. Un año más iba a ser una chamba buena. Este... Entonces, que íbamos a tener como que un año... Para... Para, este... Para armar un equipo, porque... Todos... Veníamos de estilos diferentes... Hay gente que nos enfrenta. Ya, para aguantar. ¿Contratan a... A ustedes como productora? O sea, un grupo de gente que entra... No, no, no. ¿No? Nos... Nos contrata como... Contrata cualquier trabajador. O sea, director y reporteros. Claro. Pero antes había otro director y otros reporteros en Panorama, o no? Claro. Estaba, este... Alejandro Guerrero. Ajá. Y habían otros... Cinco, seis reporteros. ¿Y qué fue esos reporteros? Cuando ustedes estaban... Cuando ustedes ingresaron, ellos ya no estaban ya. Cuando nosotros ingresamos, quedó una reportera que se ha... Que se llama Janet Mori. Que se ha quedado en Panorama. Que se ha quedado ahorita. Sí. Y Alonso... Gamarra, creo que es. Que ahora están enemigos íntimos. Ajá. Ellos se quedaron, Alonso se quitó... Y Janet siguió trabajando... Con nosotros. O sea, lo que pasa es que... La idea era que Panorama sea... Un programa más... Político. Que haga denuncias. Que haga destapes. Eh... Y la gente más o... Que... Que habíamos llegado más o menos teníamos... Esa idea, no? Dejar de que Panorama sea un programa magazine. ¿Qué era antes de que entraran? Porque hace mucho tiempo yo no veo programas dominicales. Panorama era un magazine. Mirá. Y un magazine es... Yo... No veía Panorama, obviamente. O sea... Obviamente, ¿por qué? ¿Expresas tu propia chama a la que entraste con responsabilidad y buen humor? No. No, no, no. Eh... No me gustaba el estilo periodístico que tenían antes. Ajá. Porque era un programa magazine, pues, ¿no? Era un programa de... De... De notas del recuerdo... Este... De casos... De... De niñas violadas... O ese tipo de cosas. O sea... Prefería Cuarto Poder que me parecía un poco... Un programa más político, ¿no? Que es mi rollo, finalmente. Es a lo que... A lo que me dedico. Y es por eso que... Hay un equipo... Que el... Que... Primero eran... Más gente. Que era este... César Gil Lebran Chávez. Silvia Cueva. Jerónimo Centurión. Vicky Zamora. Pablo Bryan. Este... Bueno, Pablo es del comercio. Pero los demás eran miembros de la... Ventana indiscreta. Que tenían... Tienen un estilo que a mí particularmente me gusta mucho. Y aparte... Tenían esa característica de hacer periodismo político con humor. Y hacer investigación. Entonces yo creo que sí pudo... Haber resultado, ¿no? O sea... De hecho que llegó mucha gente que era de prensa. Y que se estaba... Y que tenía... Y que escribe muy bien. Pero sí tenía que adecuarlo al formato audiovisual. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Exactamente. ¿Cuántos programas? Yo entré una semana después de que ellos entraron. Habríamos estado... Un mes y medio. Más o menos. Hemos hecho... Y tú entras inicialmente como asistente. Como algo así, ¿no? Claro. O sea... Yo entré como... Un asistente reportero. No sé si hay esa figura. Hay todas las figuras siempre. De hecho, no. No sé, supongo. O sea... La idea era para... Para ver si es que podía... Dar la talla en algún momento y hacer un reportaje... Por mi cuenta, ¿no? Y era como para asistirle a César. Para asistir... A Silvia... En los reportajes... Así, ¿no? Y después... Y pasó algo y te volviste reportero. Sí, supongo que les habrá gustado un chambo, pues, ¿no? Y escuché que... Tú habías dicho que alguien... Una reportera había renunciado, me imagino, ¿no? ¿Quién? No sé. Tú entraste porque... O sea, ¿cómo se dio exactamente el pase tuyo al pase a ser reportero? ¿A ser reportero? No, no, no había... ¿Qué pasó? No había renunciado nadie. Que sepa. O... O yo asumo así. Yo lo que sé es que de repente dijeron... Ah, bueno. No... No la sé tan mal. Y, este... ¿Qué haga? No, a ver, lo que pasó... Ah, no, sí, sí. Pasó algo así. Pasó que había una reportera, la reportera Janet Mori, que está embarazada, y un viernes se sentía algo mal, una cosa así, y tenía que hacer esto de la gripe H1N1. Entonces lo dejó a la mitad. Porque creo que se sintió mal o tenía que hacer algo el sábado, ¿no? Entonces ya no le alcanzaba el tiempo. Entonces Pablo me dijo, ya, encárgate tú. Entonces... Ah, te arruiné la idea que dijiste que le habías gustado tu chambo y por eso fui ese reportero. Perdón por tirarte dedo. No, no, no. ¿Por qué? Y este... Y me dijeron... Como yo estaba, decía, asistente de reportero, me dijeron, ya pues haz lo de la gripe. Y... Y ahí comencé a reportear, ¿no? La otra semana volví a hacer lo de la gripe miércoles, y esta semana, este domingo, tenía que haber sacado un reportaje de Arequipa, de una reserva natural que se llama Salinas y Agua. Fuiste de viaje. Me fui de viaje. ¿Y por las huevas? Sí, pues no por las huevas, pero... O sea, yo te llamaba y tú estabas en Arequipa. Claro. Iba por un reportaje para Panorama. Claro, un reportaje. Que nunca fue. Que nunca fue y que va a ser en... Homelobismo.com Homelobismo.com O sea, yo me... Tengo los... Tengo el material, porque yo lo he grabado y aparte he grabado con mi cámara. Y lo pienso sacar porque es... Es un... Hace una nota bonita, pues, ¿no? Irse a Arequipa a una reserva natural no es todos los días. ¿Te han pagado o no? No. ¿O te van a pagar? No. ¿No han pagado nada? No, no me han pagado ni mierda. ¿Y al equipo? Al equipo le pagaron la primera quincena. Y les deben una quincena. Clasiquísimo. Y les deben una quincena. No puedes chamar con Genaro sin que te deba al menos una quincena. No sé, eres un verdadero trabajador de Genaro. Parece. Claro. La marca, la característica para que seas trabajador de Genaro es que te deba una quincena. Al menos una. Si no, ya... Si no, no puedes, ¿no? Si no, ya aparecerías otro canal. Como en el 2 que a ti te van a pagar mutuál. Y a mí no me pagan. No, todavía. No, no. Yo hago por amor al arte. Ah, ¿no te pagan? No, no, no. Yo hago por amor al arte porque me encanta que la gente pueda verme en un momento... En un espectro más amplio, pues, ¿no? Para ver si les gusta, ¿no? Pero no me pagan ni un centavo. Qué floro, tío. No me pagan ni un centavo. Qué floro, tío. Ya, entonces, ¿qué? A ti te han pagado y al equipo le den una quincena. Claro. ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo usual? Y sería usual que se quede bebiendo la quincena también. No, es usual. Y sería usual que no te paguen ni mierda a ti también. O sea, yo asumo que no me van a pagar, tío. O sea, puta, es ilusorio alucinar que te va a pagar. Y de hecho que la chamba por este tema del pago era muy jodida. Porque te imaginas a un caña o a un camarógrafo que no le pagan y tratando de hacer cosas de investigación, puta, parándote la puertas de alguien tres horas para ver qué hace. Puto, o sea, les llegaba un poco al pincho, ¿no? O sea, era gente que quería hacer las cosas. Pero si no les pagas... Y hay gente que no puede renunciar porque, en fin, mejor sí echar menos para ver si le pagan. O sea, mejor que haya una breve posibilidad que te paguen a que nadie te vaya a pagar ni mierda, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, trabajan bajo esa lógica de que esperanzadora, de que algún momento les van a... O sea, va a venir una administración al canal y que esa administración va a hacer las cosas bien y les va a pagar. O sea, hay mucha gente que alucina que va a llegar Chubut, que está muy contenta. Ah, sí. Porque iba a llegar, ¿no? Porque se supone que iba a inyectar un capital fuerte. Ahora, nosotros no íbamos a seguir con Chubut, ¿no? O sea, era una... ¿Suficientivamente? No. ¿Ninguno de tu equipo? No. Bueno, éramos un equipo. Los que hemos salido, éramos un equipo. ¿Son todos los que entraron? Sí, somos todos los que entraron. ¿Pudititos? Sí. Ya. Excepto uno que se llama Tup, que es un reportero. Que se llama Tup. Se llama Tupac. Tupac. Y que ha reingresado a Panorama, ¿no? Ha reingresado después que se fue con ustedes. Sí, después que se fue a Chubut con nosotros, reingresó. Wow, qué horrible. Bueno, es su decisión, o sea... No es true, no es true, no es true. No, pues, pero, o sea, a ver, cada quien puede... Sí, es chamba, finalmente. Claro, o sea, el periodista no es necesariamente un sacrificado, ¿no? Yo soy un sacrificado. Y me mando todos los días a las 9 de la mañana para ir al Canal 2 sin cobrar ni un solo centavo. No, ahora la cámara. Ya, entonces, ¿qué sientes que has aprendido? Porque... O eres vlogger... Soy vlogger. Soy vlogger. Yo también soy vlogger. Y de pronto... Así como tú que has estado en la tele, ¿no? Sí, pero deja de hablar de mí. Esa es tu conversa. Otro día me vuelves a entrevistar a mí. ¿Qué he aprendido? Se aprende bastante en la tele. No, yo creo que se aprende bastante en el sentido, como te comenté hace rato, de que te permite un esfuerzo más. O sea, en el vlog tú eres tu propio jefe. Tú, claro. Tú te das tus horarios. Y si algo no te sale, pues no te sale, ¿no? De fin. Y si un día yo me levanto sin ganas de postear, no posteo. Exacto. Pero digamos que en un programa tienes un director a quien le des cuentas, ¿no? Exactamente. Y tienes un productor a quien le des cuentas. Y aparte mi rollo era querer mostrarme, ¿no? Querer saber si es que podía tener la posibilidad de seguir siendo reportero. Que era lo que me gustaba. De hecho, muchas investigaciones. De hecho, que tenía dos investigaciones que se han quedado paradas un poco por ese tema de panorama. Pero la idea es, ya que soy vlogger, volver al vlog, ¿no? O sea, hacer el vlog. Pero nunca hice abandonarlo. Eh, fue una experiencia buena. O sea, me ha ayudado. En realidad me ha ayudado mucho. No te culpo porque una semana también he dejado a postear un poco. Es normal, creo, ¿no? Te absorbe bastante. El ritmo de vida, el ritmo es bien jodido. O sea, no te da tiempo como para hacer producción audiovisual. Que eso es lo que tú y yo hacemos. Ajá. Este... Que es un poco más laborioso, ¿no? Entonces, esa chamba de martes a domingo, que es la que yo tenía de panorama, no me permitía. Pero ahora que ya tengo todo el tiempo del mundo, este... Voy a sacar esas dos investigaciones que tenía y... Y regresas a la innovidad del mundo de los frilos. Regresas a la innovidad del mundo. Ya, ya comencé. Ya comencé. Sí, ya comencé. Comencé ayer, este... No, anteayer comencé. En mi mundo también. Y el mundo en el que estaba, o sea, yo sigo siendo frilos también. La televisión no dura para siempre. Ojalá que a mí me dure un poquito. No, pues de hecho. Pero, o sea... Pero tu equipo también estaba consistido por gente que también frilea a forro, ¿no? O sea, que se las juega por todos lados. Este, los ocho locos. Que son César, Jerónimo, ellos. Tienen una... Voy a apagar este... ¿Aló? ¿Los ocho locos? Los ocho locos. Ya, a ver, este... Los ocho locos son los reporteros que se quitaron de la ventana. Ajá. Y en panorama estaban... Al final quedaron dos. Que eran César Gilberto Chávez y Jerónimo Centurión. De hecho, que ellos freelancean, pues no. Aparte, Jero tiene... Trabaja para una... Jero, Jero. Jerónimo. Trabaja para una... Este... Cadena holandesa. Que hace reportajes a nivel... O sea, manda reporteros a nivel del mundo para que freelancé. Ya... Jerónimo. Estas que jodido. ¿Y? Y este... Y nada, tiene eso, pues, ¿no? Y yo estoy freelanciando con los gente de Comunica. Claro, como todos. Este... Es un interés de turismo. Y también ese chamdeo con... Con un blogger conocido. Con un video blogger conocido. Con un video blogger conocido. Con un video blogger conocido. Y como... Que tan en ruinas literalmente está... O sea, físicamente al menos está Canal 5 por dentro. Ah... ¿Cómo son las instalaciones? Las oficinas. Las facilidades. A ver... Este... Hasta las huevas, pues, ¿no? Porque... Hasta las huevas. Sí, hasta las huevas. O sea, de verdad que... O sea, los baños... No es que estén mal. Pero digamos que no están en la óptima condición como debería ser un canal, pues, ¿no? O sea, tú te alucinas un canal a una cosa... Este... Más... No lujosa, pero al menos un poco más vicente. Las cintas, como lo ha dicho Pablo... Puta, dropeadas. O sea... Por el uso, ya. Por el uso. Mira. Te cuento así. Entrevisté al ministro... De salud. Por ese caso de la gripe. Y la cinta estaba dropeada. O sea, veinte minutos... Dropeada. De entrevista con el ministro, dropeada. ¿Y se puede chancar unas cinco o seis veces o qué? Sí, pues, pero, o sea... Dropeada así... Mal. O sea, nunca había visto una vaina así que no se podía ver. El audio era de otro lado. Ah, se me pulió, ya. Esperamos un segundo. Esperamos un segundo. ¿Y ahí? O sea... El... El audio... Era de... De la entrevista pasada. O sea... ¿Asumes eso? Claro, sí, sí, entiendo perfectamente. A mí me pasaba eso cuando chancaba mucho mis casetes Betamax. Porque yo las cintas de video las guardo todas. Ya. ¿Qué tal las islas de edición? Habían... Cuatro, cinco, seis... Seis islas creo que eran. De que sí tenían a Abit, ¿no? Y tenían una por corte. Las islas de edición, digamos que no son lo máximo, pero... Sí, resultaban bien para un medio. Y los editores... O sea, mi respeto es para trabajar como trabajaban. ¿Y eso que el año pasado o este año albergó el programa ese, el Bailando por un Sueño? Que es uno de los programas más exitosos de la tele de los últimos tiempos o no? Sí. ¿Este año o el año pasado? El año pasado. El año pasado. El año pasado, claro. El dicero era el año 4. Qué gracioso. Yo sé, claro. Por eso te preguntaba cuándo había estado ahí. Este... No sé, no sé. De verdad no entiendo qué hacen con la plata. O sea... Se la traga este concha de su madre. Pues no... Puta, es una pidejada. En realidad... Tiene seis millones de soles y no lo puede pagar a su empleador. No puede ni va a pagar. Mira, yo te voy a decir una cosa, así simple. ¿Tú invertirías en una empresa que sabes que te van a quitar? No, pues ni ganas. Esa es la lógica que maneja Genaro. Sacar toda la plata que pueda... Claro. Para este... ¿Cómo se llama? Este... Para ganar y no necesariamente invertir en el cambio. Hijo de puta. O sea, no se puede invertir, ¿no? Hay estas cámaras, vos... Estas camarotas grandotas, o sea... Y Panorama es un... Es el dominical. O sea, es el programa... Uno de los programas símbolos de Canal 5, ¿no? Claro. Que tuvo sus buenas épocas, ¿no? Y pudo haber tenido una buena época. Yo creo que... Yo creo que el equipo estaba... O sea, todavía no estábamos verdes, ¿no? Pero... Estábamos como tratando de buscar un estilo, este... Buscar todos una... Una identidad. Y había gente que quería hacer... Este... Buen periodismo, ¿no? Y que ya lo ha hecho y lo ha demostrado en el pasado. Pablo. ¿Qué tal dice Catapia? Es Catapia. Es Catapia. Y entonces, ¿qué es? Es... Ahora eres un blog responsable. Autocensura. Que visiten... Ombliguismo. Ombliguismo. No, bro. Ombliguismo. Ombliguismo.com Entra acá... www.ombliguismo.p Ombliguismo.com Ombliguismo.com Así que... Ombliguismo.com 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 Gracias.